Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre el LightScoop 2 de LightGenius un difusor para flash que tal vez es algo que no habéis visto hasta ahora Bueno, como decía, el LightScoop 2 de LightGenius es un difusor para el flash pero antes de entrar en detalle os quería primero presentar cuál es la situación actual qué pasa en la vida normal y luego qué es lo que soluciona este difusor concretamente Bueno, el tema es que como muchos sabéis cuando se usa flash hay dos variables muy importantes primero es el ángulo y segundo es el tamaño de la fuente de luz no solo cuando se usa el flash sino en fotografía en general cuando la fuente de luz es pequeñita las sombras que se generan son mucho más agresivas y mucho más contrastadas este es el motivo por el cual cuando usamos el flash integrado de la cámara al ser tan pequeño y al estar tan cerca del objetivo las sombras que genera son muy desagradables y es este el motivo por el cual usamos este tipo de flashes este tipo de flashes al estar montados más arriba primero crean otro tipo de ángulo de la luz y segundo son una fuente de luz un poquito más grande aparte de que son mucho más potentes ahora, en muchas ocasiones queremos utilizar una luz difusa porque la luz directa sigue creando unas sombras bastante llamativas se notan, a veces es algo que buscamos pero en la mayoría de los veces es algo que queremos evitar ¿de acuerdo? entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? cuando estamos en un espacio cerrado solemos sacar la tarjeta reflectora que es un evento maravilloso cuando lo incorporaron en los flashes hace muchos años pues ha sido algo precioso porque te permite dirigir la luz hacia el techo cuando el techo es blanco pues refleja esta luz, ilumina todo el ambiente y la tarjeta reflectora hace que la luz vaya hacia adelante e ilumine al sujeto ahora, ¿qué problemas tenemos con esto? los problemas son que si el techo está muy alto o es de un color diferente del blanco modifica el color o la tonalidad de la luz con lo cual pues ya nos estropea bastante las fotos es algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre cuando estamos reflejando la luz otra cosa es que de día no lo puedes usar de esta forma de día fuera, quiero decir en exteriores tienes que usarlo de forma directa o usar algún difusor diferente bueno, y es ahora cuando el LightScoop viene y cambia un poquito las cosas la idea del LightScoop es que si os fijáis bueno, primero os voy a mostrar cómo se monta yo cometí el error de montarlo nada más abrirlo mal lo monté de esta forma bueno, pues no lo que hay que hacer es girar el flash a 90 grados y entonces montarlo ahora vais a entender qué es lo que hace exactamente bien, es así de fácil y el flash se queda en esta posición si os fijáis está bastante más alto de donde está el objetivo de la cámara con lo cual evita estas sombras tan directas y además simula si os habéis fijado cuando se usa luz artificial en la mayoría de las veces los fotógrafos montan esta luz por encima para que caiga desde arriba porque nosotros estamos acostumbrados a ver la iluminación desde arriba como por ejemplo del sol de día viene desde arriba no desde el lado y tampoco desde abajo por lo cual esto crea muy buen ángulo aparte de esto, al tener esta forma la luz cuando sube para arriba, además si te fijas es así por lo cual cuando vayas subiendo para arriba se va reflejando en una dirección muy específica de forma que toda la luz no toda, perdón 80% de la luz va reflejada hacia el sujeto aproximadamente 20% de la luz se pierde en el reflejo de acuerdo a esto hay que tenerlo en cuenta si estamos usando un flash con tecnología TTL lo que tenemos que hacer es subir un tercio del paso más la exposición del flash más de lo que queremos realmente porque un 20% se pierde en el reflejo ahora cuando trabajamos de esta forma la luz está por encima y me puedes decir vale, pero para modo retrato ¿cómo lo hacemos? verás que si lo giras así también conseguimos el efecto de flash fuera de la cámara lo que está muy bien bueno, de hecho la cámara la cogemos de esta forma y eso tiene que ir hacia arriba yo lo monté un poquito mal vale, tiene que ser al revés de forma que cuando quieres hacerlo en vertical simplemente lo giras y sigue manteniendo exactamente el mismo ángulo simplemente un poco de lado ahora prueba de la vida real muy poco después de que me llegara tuve una boda y mi compañero Pablo López pues grabó en un vídeo algunos fragmentos así que los podéis ver aquí lo estaba usando y la verdad es que en comparación con usar simplemente el flash o un difusor de los estándares está bastante mejor está bastante mejor tampoco te crees que hace que crea una diferencia impresionante o sea que hace fotos mágicas nada más porque estás utilizando este accesorio no las cosas no funcionan así simplemente mejoró bastante la calidad de luz la verdad es que me ha gustado pero si no sabes nada más el precio te va a parecer alto a mí me va a parecer un poco alto ¿de acuerdo? yo no lo pagué lo pedí se lo pedí al fabricante para que me lo enviaran y que pueda yo probarlo y daros mi opinión sobre esto entonces yo no lo pagué pero el precio que vi me pareció un poco alto luego entendí por qué pues es porque no es un producto chino no se fabrica en China es de Canadá y lo que se hace ahí suele ser de muy buena calidad la verdad es que es bastante o sea aguanta todo lo puedes desmontar y prácticamente ponerlo casi plano si se ensucia es algo que a mí me preocupaba como es tan blanco si se ensucia qué hacemos bueno pues resulta que se puede limpiar con un poquito de agua y jabón no hay ningún problema pero sigue siendo un material bueno muy bueno no sé si hasta qué punto justifica el precio el hecho de que está hecho en Canadá yo creo que sí si lo vas a utilizar o sea si tú usas flash tanto de día en exteriores como en interiores tal vez sea un accesorio que te pueda ayudar a conseguir un poquito mejores fotos sin embargo yo siempre soy partidario de la teoría de que la foto la haces tú los accesorios te pueden ayudar o no pero la foto la haces tú la verdad es que lo más útil que he visto de LightScoop es el hecho de que en muchas ocasiones estoy en sitios donde yo quiero reflejar un poquito de luz pero las paredes son o azules o amarillas o rojas el techo también tiene algunos colores raros y es imposible utilizar un techo o una pared para reflejar entonces puedo usar un reflector pequeño de este tipo y dirigir la luz donde yo quiera la verdad es que está bien como se lo pedía el fabricante pues yo no lo pagué pero claro y el precio y tal por eso comento el precio pero me lo enviaron y me dijeron que para los seguidores de mi canal si se lo quieren comprar pues que el envío es gratuito y dije pues vale perfecto o sea bien yo siempre me alegro cuando puedo hacer un review de un producto y además si alguien se lo quiere comprar pues puede ahorrar algo con algún descuento que hemos hecho ya con por ejemplo los álbumes de sal digital y otras cosas entonces en la descripción del vídeo os dejo el enlace de la web oficial y es un enlace personalizado que es bueno pues ya sabrán que viene de mi parte la persona y no le van a cobrar gastos de envío entonces estas son mis opiniones en general sobre el LightScoop 2 es un invento interesante está bien no va a cambiar el mundo sin embargo es un accesorio interesante que te puede ayudar a conseguir una luz un poco más decente con los flashes simplemente porque no siempre podemos llevar un flash enorme o reflectores o montar todo este circo personalmente yo prefiero ir con menos cosas para hacer un trabajo y hacerlo bien que llevar un montón de cosas y distraerme todo el rato con a ver si esto está bien montado a ver el ángulo de esto a ver la potencia de esto al final no me da tiempo hacer las fotos yo soy muy práctico llevo muy pocas cosas y por eso quería probarlo porque quería añadir accesorios a mi equipo que sean prácticos pero realmente que ocupen poco espacio y bueno nada esto ha sido para hoy espero que haya podido transmitirte una opinión bastante transparente y completa sobre este artículo si te ha gustado este video no dudes en compartirlo porque de esta forma me haces un grandísimo favor y más gente puede ver mis videos puede aprender de los reviews de los tutoriales de los videos de edición en Lightroom que hago entonces pues si lo compartes lo partes como dice Diego Galilea y también si te ha gustado pues dale a me gusta si no te ha gustado dale a me gusta no pasa nada suscríbete al canal si eres nuevo y nos vemos dentro de muy poco en el siguiente video hasta la próxima chicos chao chau ¡Gracias!